No me hace caso Y yo me muero por su amor Sentir su cuerpo Para calmar mi corazón Si pudiera ser, quisiera también Traerle la luna para él Le demostraré que yo lucharé Y sé que algún día le conseguiré Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Solo es un sueño Inalcanzable, ya lo sé Y es que no puedo Vivir mi vida junto a él Me conformaré Me conformaré Y me servirán Besarle en los labios Nada más Me conformaré Y me servirán Besarle en los labios Nada más Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo A la mujer que quiero yo A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo A la mujer que quiero yo A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Me pongo yo A pensar Y le doy vueltas Que si para ti No existo O me empiezas a olvidar Te encuentro muy callada Y pensativa Dime si te echo algún daño Y lo puedo remediar Quiero tener Un poco más de libertad Para seguir Viviendo mi vida Y disfrutar Y quiero también Estar junto a ti Mi amor Guarda tus palabras Porque mientes Yo sé que ya no me quieres Y que me vas a dejar Y que me vas a dejar Por otro amor Que tú más quieres Que de nuevo engañarás Guarda tus palabras Porque mientes Yo sé que ya no me quieres Y que me vas a dejar Por otro amor Por otro amor Que tú más quieres Que de nuevo engañarás Son palabras que sueltas al aire No las dices No las dices con cariño Pero sí con falsedad Sigues muy distante y precavida Ya no quieres salir No te vayan a observar No te vayan a observar Guarda tus palabras Guarda tus palabras Porque mientes Yo sé que ya no me quieres Y que me vas a dejar Por otro amor Que tú más quieres Que de nuevo engañarás Guarda tus palabras Porque mientes Yo sé que ya no me quieres Y que me vas a dejar Por otro amor Que tú más quieres Que de nuevo engañarás Guarda tus palabras Guarda tus palabras Porque mientes Yo sé que ya no me quieres Y que me vas a dejar Por otro amor Escucha mi hombre Un momento Te tengo que decir Unas cuantas palabras Que él me ha dado para ti Primero he de decirte Que no puede venir Con él he estado hablando Y pide tu perdón Porque se ha ilusionado Con otro nuevo amor Con otro nuevo amor Me ha dicho que lo siente Y que no le guarde rencor Hablaré de mí Hablaré de mí Dile estas palabras Que por qué me dejas Te lleva mi vida Te lleva mi vida Te lleva mi vida Te lleva mi vida que tuvo unos momentos que nunca olvidará, que eres cariñosa y su amistad tendrá. Y dice que contigo la tristeza no encontró, y quiere que comprendas que su máxima ilusión es vivir enamorado, ese sueño, esa pasión. Dile por favor, que es lo que le ha dado, que si es tan bonita o tan cariñosa para amarla tanto, yo todo le daba y él nunca me ha amado, quiero estar con él, tenerle a mi lado, aunque sea un momento para yo pedirle un último beso, y con su recuerdo vivir esperando, vivir esperando. Un día gris, una estación de ferrocarril, por el cristal de un viejo tren yo vi pasar a una mujer que despertó mi curiosidad, yo la miré, ella me miró y me enamoré. Aún recuerdo esa mirada, que ella a mí me dedicó, un lago de amor se forma, dentro de mis ojos lloró, cada tarde que oscurete surten nuevas ilusiones otra vez, solo espero ver su cuerpo en la llegada de ese tren. Y yo miro entre la gente, pero no la logro ver, solo espero que mañana vuelva la estación del querer. La quiero tener, la quiero tener, porque sin su amor, mi sueño se ha marchado. Aún recuerdo esa mirada, que ella a mí me dedicó, un lago de amor se forma, dentro de mis ojos lloró, cada tarde que oscurete surten nuevas ilusiones otra vez, solo espero ver, solo espero ver su cuerpo en la llegada de ese tren. Y yo miro entre la gente, pero no la logro ver, solo espero que mañana vuelva la estación del querer. La quiero tener, la quiero tener, porque sin su amor, mi sueño se ha marchado. Cada tarde que oscurete surten nuevas ilusiones otra vez, solo espero ver su cuerpo en la llegada de ese tren. Y yo miro entre la gente, pero no la logro. Con un simple beso despertó mi amor, y ahora de repente me dices que no. lleno de tristeza solo quiero estar, mirando tu foto me pongo a llorar. Porque te quiero mi vida, no te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Si no te tengo conmigo, será vivir por vivir. Porque te quiero mi vida, no te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Si no te tengo conmigo, será vivir por vivir. Robaste el cariño de mi corazón, y luego me dejaste, no tengo ilusión. Quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero ser feliz. Poder lograr mi sueño, estar junto a ti. Porque te quiero mi vida, no te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Si no te tengo conmigo, será vivir por vivir. Porque te quiero mi vida, no te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Si no te tengo conmigo, será vivir por vivir. Porque te quiero mi vida, no te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Si no te tengo conmigo, será vivir por vivir. Porque te quiero mi vida, no te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Si no te tengo conmigo, será vivir por vivir. Porque te quiero mi vida, no te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Si no te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Que te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Con sus manos me domina y para él es fantasía. Que te alejes de mí, porque tú sabes que estoy enamorado de ti. Contigo y con tu amor está jugando, te apuesto que de nuevo perderás. No te queda nada en esta historia, de poco amor y mucha falsedad. Piensas que con él todo lo tienes, pero ya sabes que te dejará. Mi sueño he conseguido, tenerle para siempre. Y es que me ha dicho que me quiere, que me quiere. Miente y tú sabes que miente. Es que no te das cuenta que a ti ya no te quiere. Piensa, no vivas en un sueño de muchas apariencias y pocos sentimientos. Por mucho que tú le sigas tapando y digas que te quiere de verdad. Solo estás viviendo en un engaño. ¿Por qué dices mentira y no verdad? Quisiera estar sin verle, mantenerle en el olvido. Pero yo nunca, nunca, nunca lo consigo. Yo de verdad quisiera que en mi cuerpo tú vivieras. Comprenderías por qué yo he de vivir sufriendo. Tienes que ser suerte. Tienes que ser fuertes y no volver a verte. Piensa todo lo que te ha hecho Como eres marioneta Olvida ya sus besos Enamorada de él yo sigo Que al Señor siempre le pido Si ya no puedo estar con él Llévame contigo Yo sé que te entristece Que muchas veces piensas perderme Que no confías en el destino que nos unió Mírame fijamente Y si es que miento deja de verme Yo te aseguro que eres la espina de mi amor Tengo en el corazón Una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte Y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Tengo en el corazón Una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte Y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Eres lo que más quiero Que por la noche despierto en sueños Y de ilusiones vivo Y de ilusiones vivo el momento Que espero yo Pero tú nunca pienses Que yo algún día voy a ofenderte Sin ti mi vida no viviría Tú lo eres todo Tengo en el corazón Una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte Y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Tengo en el corazón Una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte Y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Tengo en el corazón Tengo en el corazón Una espina clavada de amor Escucha bien no quiero perderte Y bésame y abrázame fuerte Que yo también te daré calor Tengo en el corazón Tengo en el corazón Una espina clavada de amor Escucha bien no quiero Cuando todo empezó Él te quería a ti Pero en una tarde gris Alguien se cruzó Y te robó el amor Tu gran ilusión Ya nada podrás hacer Lo tienes que entender Que es esclavo del amor De otra mujer Con rabia en tu corazón Lloras por él Tú irás Donde están juntos los dos Y solo tú te encontrarás Un cielo sin estrellas Nada más Déjalo Tú lo tienes que comparar Igual que una barra de atero Que sabes que es difícil de doblar Si él a ti te dejó Tú tienes que pensar Que tu orgullo Que tu orgullo vale más que todo su amor Y nunca volverá a ir Cuando esté en los dos Quieres hablar con él Para sentir su voz Pero tú vas a encontrar Frío su corazón El amor que te dio Ya se terminó Tú irás Donde están juntos los dos Y solo tú te encontrarás Un cielo sin estrellas Nada más Déjalo Déjalo Tú lo tienes que comparar Igual que una barra de atero Que sabes que es difícil de doblar Tú irás Tú irás Donde están juntos los dos Y solo tú te encontrarás Un cielo sin estrellas Nada más Déjalo Déjalo Tú lo tienes que comparar Igual que una barra de atero Que sabes que es difícil de doblar Tú irás Donde están juntos los dos Y solo tú te encontrarás Me despertaste bellos deseos Tú me enseñaste a besar tu cuerpo Y poco a poco yo comprendí el amor Eres princesa de dulces sueños Yo nunca supe apreciar tus besos Por eso me encuentro solo y sin amor Solo en ti Solo en ti Pienso mi vida para poder seguir Solo en ti Solo en ti Pienso mi vida para poder seguir Vuelve junto a mí porque yo te quiero Perdona mi vida, yo me arrepiento Me olvidé de ti por otro cariño Máltrate tus sueños Máltrate tus sueños y tus deseos Vuelve junto a mí porque yo te quiero Perdona mi vida, yo me arrepiento Me olvidé de ti por otro cariño Máltrate tus sueños y tus deseos Quiero que sepas que lo he sentido Me comporté como un mal niño Por eso te pido mil veces perdón Y yo pensaba que era mentira Que tú mis besos no lo sentías Por eso te puse a prueba con mi amor Quiero mi amor Quiero mi amor Que me perdones, no me digas que no Quiero mi amor Quiero mi amor Que me perdones, no me digas que no Vuelve junto a mí porque yo te quiero Perdona mi vida, yo me arrepiento Me olvidé de ti por otro cariño Máltrate tus sueños y tus deseos Vuelve junto a mí porque yo te quiero Perdona mi vida, yo me arrepiento Me olvidé de ti por otro cariño Máltrate tus sueños y tus deseos Solo en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Pienso en mi vida para poder seguir Quiero mi amor, quiero mi amor Que me perdones, no me digas que no Vuelve junto a mí porque yo te quiero Perdona mi vida, yo me arrepiento Me olvidé de ti por otro cariño Máltrate tus sueños y tus deseos Vuelve junto a mí porque yo te quiero Perdona mi vida, yo me arrepiento Me olvidé de ti por otro cariño Máltrate tus sueños y tus deseos Máltrate tus sueños y tus deseos Vuelve junto a mí porque yo te quiero Perdona mi vida, yo me arrepiento Me olvidé de ti por otro cariño Solo en mi habitación Recordándola Escribo palabras de amor Sobre mi cama Y quiero encontrar un porqué Yo nunca te quiero perder Porque yo sé que solo existe En ti mi calma Solo en mi habitación Recordándole Dejo que en mi corazón Solo me hable Me dice que vuelva con él Y quisiera estar junto a él Pero por su forma de ser Ya nada vale Piénsalo Porque vivir sin ti no puedo Llora mi corazón Piénsalo Si ya no puedo darte un beso Voy a morir de amor Piénsalo Porque vivir sin ti no puedo Llora mi corazón Llora mi corazón Piénsalo Si ya no puedo dar tu beso Voy a morir de amor Sin ti no puedo dormir No cojo el sueño Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Y de tus besos No puedo vivir sin tu amor Yo vengo a pedirte perdón Acoge mi gran amargura En tus sentimientos Quieres tener la razón Quieres tener la razón Y no comprendes Que sufren mi corazón Y que te quieren Tienes que aprender a querer Tu orgullo te hace perder Piensas que con tus amigos Piensas que con tus amigos Todo lo tienes Piénsalo Porque vivir sin ti no puedo Llora mi corazón Piénsalo Si ya no puedo darte un beso Voy a morir de amor Piénsalo Porque vivir sin ti no puedo Llora mi corazón Piénsalo Si ya no puedo darte un beso Voy a morir de amor Piénsalo Porque vivir sin ti no puedo Llora mi corazón Piénsalo Si ya no puedo darte un beso Voy a morir de amor Piénsalo Porque vivir sin ti no puedo Llora mi corazón Llora mi corazón Piénsalo Si ya no puedo darte un beso Piénsalo Pensando en ti Y mirando el reloj Empiezo a creer Que nunca más yo voy a verte Empieza a llover Y te veo venir Te voy a besar Y tú no quieres que te bese Vengo a hablar contigo Vengo a hablar contigo Quiero que me comprendas Por favor Mi chico he conocido Y vengo a pedirte tu perdón Dime amor Dime amor que he conseguido Aquí te queda lo vivido Solo tú eres mi sueño Pero este sueño lo has perdido Dime amor que he conseguido Aquí te queda lo vivido Solo tú eres mi sueño Solo tú eres mi sueño Pero este sueño lo has perdido Lleno de amor Lleno de amor Y con gran ilusión Llegué a pensar Que tú jamás me dejarías En ti confié Te di mi corazón Pero su amor Te hizo subir a las estrellas No tiene sentido No tiene sentido Que hablemos del pasado Ni del amor Yo solo a ti te pido Que un día me perdones Por favor Dime amor que he conseguido Aquí te queda lo vivido Solo tú eres mi sueño Pero este sueño lo has perdido Dime amor que he conseguido Aquí te queda lo vivido Solo tú eres mi sueño Pero este sueño lo has perdido Dime amor que he conseguido Aquí te queda lo vivido Solo tú eres mi sueño Pero este sueño lo has perdido Solo caminando por el parque Donde con ella yo solía estar No escucho ya cantar los pajarillos Que al lado se posaban a escuchar Pienso amor en ti yo pienso Y no logro entenderlo Pienso amor en ti yo pienso Y no logro entenderlo No puedo enamorarme Porque contigo quiero estar No puedo enamorarme Porque me pongo a recordar No puedo enamorarme No puedo enamorarme Porque te quiero para mí No puedo enamorarme Porque sin ti no puedo vivir No puedo enamorarme No puedo enamorarme No puedo enamorarme Que nunca más de mí se marchará Y ahora que me falta su cariño Solo tengo ganas de llorar Sueño que te tengo a mi lado Y que te estoy besando Sueño que te tengo a mi lado Y que te estoy besando No puedo enamorarme Porque contigo quiero estar No puedo enamorarme Porque me pongo a recordar No puedo enamorarme Porque te quiero para mí No puedo enamorarme Porque sin ti no puedo vivir No puedo enamorarme Porque contigo quiero estar No puedo enamorarme Porque me pongo a recordar No puedo enamorarme Porque te quiero para mí No puedo enamorarme No puedo enamorarme No puedo enamorarme ¿Cómo te puedo enamorarme